PEGI 18 ¡Mientras gritáis sobre bicicletas de carne, Krik es vuestro hombre! ¡Silencio! La habilidad de acción de Krik es la matanza con hacha sierra Después de activarla, Krik sacará su hacha y se empleará a fondo Cada vez que Krik acaba con un enemigo durante la matanza, recupera toda su salud Así que pase lo que pase, tendréis que seguir moviéndose y atacándose si queréis sobrevivir Dicho eso, Krik siente tanta pasión por las armas de fuego como los otros buscadores de la cámara ¡Mirad su árbol de sed de sangre! ¡Bévete la sangre! Tras adquirir las habilidades apropiadas, Krik conseguirá geniales bonificaciones para su arma, granadas y daño cuerpo a cuerpo Según las acumulaciones de sed de sangre que tenga ¿Cómo se consiguen acumulaciones de sed de sangre? Bueno, con santa imaginación Y si alcanzáis sangre volátil, la habilidad más alta del árbol, el enemigo que matéis explotará Matadlos con armas corrosivas y se pulverizarán Matadlos con electricidad y reventarán como una ampolla en forma de relámpago Matadlos con fuego y... ¡Ah! Hablando del fuego, debo hablaros del árbol hijo del infierno de Krik ¡Abrígame bien! A la mayoría de la gente no le gusta verse envuelta en llamas, pero Krik no es como... ¡Vienen! ¡Aquí vienen! Por ejemplo, al invertir en la habilidad Entumecimiento, Krik obtiene una resistencia espectacular al daño cuando está en llamas Y si invertís en la habilidad Berrinche Castigador, dispararéis bolas de fuego a cualquier enemigo que os dañe mientras estáis en llamas ¿Y cómo ocurre esto? No tengo la menor idea, pero es la mar de entretenido Si todavía no os estáis empleando a fondo en incendiar todo el planeta, he de hablaros sobre algo más, el árbol de men ¡No podéis detenerme! Al comprar habilidades como Alimenta la carne o Abraza el dolor, Krik se vuelve mucho más poderoso cuando se queda sin escudos Estará siempre al borde de la muerte, pero golpeará a sus enemigos como un tren de mercancías Es un estilo de combate arriesgado, pero con grandes resultados Y si Krik cae en combate, sus enemigos huirán despavoridos cuando use Prender la Mecha En lugar de limitarse a disparar mientras está herido, Krik puede correr a toda velocidad y arrojar carcuchos de dinamita a sus enemigos antes de detonarse a sí mismo en una explosión de júbilo esquitofrénico ¿Estáis listos para un poder que raya en la locura? ¿Estáis listos para sembrar el pánico y la confusión entre amigos y enemigos? ¿Estáis listos para Krik? Entonces, salida y fuera y rebanada algunos huellos ¡Dinero! ¡Yo te daré yo a ti, cabronazo!